Música Voy a hablar en español No, a veces hay que hacer un comentario sobre el programa Porque el anterior y este programa han sido grabados Después de un periodo en el cual hubo como un hiato ahí Es decir, se trata de que durante ese periodo Habían actividades deportivas de importancia universal Que redujeron el número de programas que se transmitieron Y en ese periodo no se grabaron programas nuevos De manera que, bueno, puede haber habido la impresión De que estábamos como... Retirados No, ¿cómo se dice? Volando sobre las ramas Hubo una ruptura, digamos, en lo que se refiere a menciones De ciertas cosas de actualidad No vamos a decir ahora que vamos a hacer los comentarios que no hicimos Porque la actualidad sigue Y ahora hay una nueva, diferente de la de hace tres días Eso hay que aclararlo Porque yo recibo recados de personas por... Bueno, buenos amigos que son, por lo general, ¿verdad? Son personas que están interesadas en el programa Y entonces yo les... Hay uno que otro jodión Hay uno, sí, muy rara vez Y la verdad es que no es para quejarse El otro día estuve en el cumpleaños de una colaboradora mía en la universidad Y bueno, fue muy ameno, gente No era una concurrencia enorme, pero eran bastantes Y me llamó la atención que había una... En la conversación introducían el tema del programa con frecuencia Es decir, la gente de vez en cuando no tiene mucho que hacer Entonces, oye, por eso es la aclaración Humilde como la ciudad de Heredia, no como la ciudad de Heredia Y bueno, pero quizás ahora lo que habría que pensar es que En términos generales para el país se están planteando Se están planteando Propuestas, ideas Todas las cuales conducen a la idea de que se necesita Un clima de consenso Un clima de consenso dado que La situación del país Presenta ciertas complejidades Que son... Por culpa de las pensiones Y bueno, es que cada cual busca un culpable Y entonces eso complica las cosas Porque claro Uno se encuentra comentarios Donde aparece alguien Que se arroga El... El derecho No, que tal vez un poco la presencia del Espíritu Santo En su cerebro Y entonces Vienen con las soluciones hechas como si fueran recetarios De cocina Y justamente ahí es el peligro Porque Los que tienen poder Y hay que entender esto Nadie Que yo conozca En lo poco que conozco de historia Ha aceptado que le quiten el poquito poder que tienen O el mucho poder que tienen Así Fácil Entonces Toda propuesta De índole General Lesiona determinados intereses Viene Viene Un poquito marcada Por el cuidado que tiene Quien la hace De Proponer que lo suyo se quede como está O mejore Y una de las preocupaciones Que he tenido estos días Se refiere a ese clima Que se ha estado creando De que bueno El milagro El milagro ya se produjo Porque Hay un grupo En una universidad Que parece haber redactado un proyecto de sustitución Y entonces Ahora sí Pareciera que ellos Han decidido Que esa es la pomada canaria Bueno Entonces Han Han presentado las cosas De una manera que me parece a mí Sectaria Pero estará entre las cuatro No Entre las cuatro Presentadas y aprobadas En primer debate No, no Habla de la constitución Ah Una constitución Nueva 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 Sí, sí, sí Sí Entre las cuales Está la pomada canaria Entonces claro Uno dice No hay No hay parto sin dolor Sí, así es Y hablando de una constitución Ahora que hacíamos bromas sobre el 4 de julio y el Brexit norteamericano En realidad uno piensa Bueno Las colonias inglesas De América Se salieron Del Del canasto Desde el canasto Abandonaron la protección De la monarquía Germánica De Inglaterra Que era germánica Claro que era germánica Sí Había pensado en eso Sí, sí, sí Era el rey de Hannover y de Inglaterra El Jorge tercero ese Sí, sí, sí Que Benjamín Franklin lo quería colgar de un poste Pero no pudo El Führer inglés Entonces Ellos En el La salida Del regazo Del regazo maternal Del imperio británico La hicieron Con dolor Hubo problemas Obvio Y de ahí salió una constitución Que fue redactada Por un grupo pequeño Y problemas que se proyectaron A través de casi 100 años No, no Pero hicieron un Un texto Que cuando uno Lo ve Dice Bueno También es que fueron Fueron Listos Inteligentes Geniales Porque recogieron De una gran cantidad De Ideas que circulaban En Europa Lo mejor Para Para Imaginar una república Y que era Donde se La constitución Corsa Aquella fallida Hay un pensador Hay un pensador Francés Que había propuesto Una constitución Para Polonia Todo eso Y más Contribuyó Porque los Los que hicieron La constitución De los Estados Unidos No eran unos Campesinos Inspirados Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Que decían Ahora a mí se me ocurrió La idea De que es el momento No Resulta que había dos franceses Uno de los cuales Volvió A la revolución francesa Interesante Había Había condiciones Dolorosas De parto Eso es lo que quiero decir Entonces venir a decir Que pueden Hacer un parto Indoloro Porque el Espíritu Santo Le puso La candelita Ahí En la cabeza A alguien O a un pequeño grupo Es muy raro Entonces yo digo Bueno ¿Quién es la constituyente Aquí? Ustedes Que redactaron eso Y creen que ya no Es de la Universidad De Costa Rica Es por ahí Por ahí anda No lo conozco Y yo quiero Recordar Hay una cosa importante Que recordar Yo creo que En primer lugar Nadie Que tenga poder Va a querer Soltar el suyo Entonces Si se dan circunstancias En que se nombra Una constituyente Y los que tienen el poder Son los que nombran Los constituyentes Fritos estamos Pero En el caso De la constitución Actual Doña Doña La profesora Obregón La La que escribió Los cuatro La colección De libros Sobre las constituciones De Costa Rica El más completo Que se ha escrito En el En el Libro En el volumen Que incluye La constitución Vigente Tuvo el acierto De incluir No solo La constitución Que se aprobó Sino los proyectos Que se presentaron Y basta con leer Esos proyectos Para darse cuenta De que había Diversidad De propuestas Que hubo un debate Y que ahí La junta fundadora Por ejemplo De la segunda república Puso sobre el tapete Un proyecto Que estaba Muy bien hecho Yo había preferido Ese Claro Claro Ahí Pero Hayan intervenido Sobre todo Dos personas Historian Rodrigo Facio Y El otro Que estaba Muy cerca De él En ese momento Que fue Rector De la universidad ¿Vavir? ¿O Carlos Monge? Carlos Monge Era gente Con talento A mí ese texto Me habría gustado Que fuera la constitución Vigente Pero no fue Bueno entiendo La democracia funciona así No es cuestión de que diga Que Una inspiración divina Le dijo a alguien Esta es la fórmula Que resuelve Todos los problemas Y en ese momento Se acababa de dar El dolor del parto Había habido Una guerra civil Que había Hecho Que se rompieran Todos los Los hilos De la De la concordia Exacto Pero no es así nomás Que de pronto Se reúnen Alrededor de un café Y dicen Vamos a hacer una constitución Nueva Para poner orden aquí Como si Eso no pasa nunca Y entonces Bueno Hay que tener mucho cuidado Porque Una embarcada De coger La constitución Que tenemos Echarla al basurero Y sin saber Que es lo que va a resultar Dada las circunstancias Pues No puede pasar Lo que le pasó A Cameron Con Con el Con el Truco Se descuidó Creyó Que Los líderes Del otro lado No tenía Ningún valor Porque uno de ellos Era un Perfecto Bombeta Que andaba Hablando tonteras Pero ¿Y hay? ¿Y qué más bombeta Que ese señor De apellido Trump Que está donde está? Y que al menos No lo tenemos Que aguantar No pero Ya que entramos Hablamos de eso Ese señor Cameron Yo no lo No lo había Como Medido De ninguna manera No me Simpatizaba Mucho Por el partido Que pertenece Pero En todo caso Ahí estaba En lo suyo Pero Me doy cuenta De que también Incurrió en el error De los que no se fijan En lo que está pasando Realmente En lo que están pensando Los otros Sí Vamos a ver Un líder Un gobernante Inglés Que quiere tomar Que quiere sacarle A la Unión Europea Unas concesiones Adicionales Toma una decisión Sin antes fijarse En por qué Tanto sectores De la izquierda Como de la derecha De allá Del continente Están descontentos Con Lo que está pasando En Bruselas Él no pensó En eso No, no, no Aquí lo habíamos hablado ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro Entonces digo Bueno Mucho antes del Brexit Sí, sí Ni siquiera se planteaba Ni siquiera se planteaba Y es curioso Que por ejemplo Vemos Yo he encontrado Textos muy interesantes Muy sólidos Nada Superficiales De Euro Euro Diputados De la derecha Y de la izquierda Incluso uno Que es comunista Francés Que coinciden En el juicio Sobre lo que es La burocracia De Bruselas Cuando eso ocurre Tiene que preguntarse Bueno Hay que entrarle A los otros Entonces el señor Cameron Yo creo que Que le pasó Como a muchos Presidentes latinoamericanos ¿Verdad? Que solo leen ¿Cómo se llama? El forro del papel higiénico A propósito del Brexit Y de todo esto He tenido la oportunidad En diez días Nueve Hoy es el décimo De meditar mucho De estar en cama Y sentado Y sin salir Entonces Como que se vuelve Uno un poquito introspectivo Y analiza ciertas cosas Que parece No que han estado En abandono Pero que Que la humanidad Los parió Con dolor Tremendo Vuelvo a la revolución Francesa Como Liberté Fraternité Igualité Libertad Fraternidad Igualdad Que deberían ser Los ejes De cualquier estructura De gobierno Del mundo Y sin embargo Aparte de mencionar Las frasecitas Lo han abandonado Es interesante Yo De veras Pienso Como que Como que El talento humano A veces Deja de ser talento Y se convierte En interés Y se convierte En interés sectario En grupo Yo no sé Es decir Es que Uno dice Bueno Cómo es posible Algo tan Es decir que es Los derechos humanos Vamos a ver De hecho de marzo 1948 Perdón No Ya estaban 48 No, no Ya estaban Por eso Por eso El mito Urbano De la actualidad Dice que en el 48 Aparecieron por primera vez Planteados en un documento No, no, no Eso Las palabras Cambian un poco Pero En pleno terror En la revolución francesa Los derechos humanos Quedaron bien definidos Claro Y bueno El problema es que Siempre hay Siempre hay un sector Como un cáncer Integrado por personas Que son capaces De complacerse En violarlos Sí, sí, sí Una vez Esto lo debes Haber oído Varias veces Pero A mí me tocó Estar presente Ahí En una Exposición Había una discusión De tipo General Sobre Sobre el derecho Y las leyes Y Más bien De juristas Don Pepe Era el presidente Y le dieron la palabra Don Pepe Y dijo La justicia Como hablaba La justicia Es el único Para rayos efectivo Contra la violencia Y se sentó Una verdad De apliego Sí, sí Porque los legalismos Y los churretes De aspecto jurídico Y todo eso Muchas veces Se salen del contexto De lo que es la justicia Que es un concepto Casi esotérico Que es la justicia Toca con lo divino Si se quiere En lo más elemental Uno se enfrenta Al fenómeno De que hay personas Que no tienen Hoy En muchos lugares Del mundo Incluso cerca Hay personas Que no tienen Que llevarse a la boca Eso Sí Sí, sí Eso Eso riñe Con el sentido De la justicia De calle Pero la pregunta Es de qué hacemos Qué hacemos Con respecto a eso Y la verdad Es que Todos somos omisos Al final Bueno Habrá unos Que lo son Habrá unos Que conspiran Para que haya Mayor cantidad De gente En esa situación Sí Pero sí La justicia Esa es la palabra La palabra Clave Mágica Perdón Que ha perdido magia Porque los textos Jurídicos A veces La ignoran No se ponen El traje Sí Hay una confusión Entre Sí, claro La idea Que la justicia Es el acto De fuerza Que realiza La sociedad Para dirimir Conflictos Exactamente Y si fuera Solo eso Entonces Bastaría Darle a los jueces Un montón De policías Y ya todo Está resuelto Pero puede haber jueces Sin policías Y la sociedad Tiene ciertas características En fin Como decía En Tres patines Juez No me acuerdo No me acuerdo Cual era la palabra Que usaba Para calificarlo De corrupto Decía Juez No sé qué Y bueno Cómo era la frase Que no me acuerdo Ahora En 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 Nuestro tiempo Uno Puede Pensar Estaba oyendo Un comentarista A un docto Comentarista Nuestro Que Decía Que Qué raro Lo preguntaba Como una cosa Extraña Que mientras Que la Unión Europea Está En una crisis Y se está saliendo En Inglaterra O el Reino Unido Depende Como lo vean En ese mismo momento En 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 América Hubo una reunión De mandatarios Del grupo del Pacífico Este Sí En Chile Que es integrador Pero claro Y bueno Es que el señor Me está tomando el pelo Porque Ese grupo del Pacífico Está haciendo Integración En un nivel Elemental Ninguno Está Ningún país Está renunciando A su soberanía No, no Además es muy sectario Es un grupo Es un sector Bueno Es decir Son Varios países Que con lo que acuerdan Ahí No están Renunciando A nada De su soberanía En cambio La Unión Europea En realidad Ha resultado ser Un Un encierro Para la soberanía Y yo no sé Si ese término Soberanía El concepto de soberanía Es bueno o malo Pero esa es la realidad Entonces cuando El Parlamento Europeo Deja de tener Poder Para revisar Los actos De Perdón Que interesante Lo que acabas de decir Que no sabes Si soberanía Es que de veras Es casi tan estéril Como justicia Soberanía Claro Porque si es como decía Pepito Sobe la rana Sobe rana Sobe Sí Sí Hay un Hay un Hay un amigo En Facebook Que hizo una pregunta Sobre deporte Que me hizo pensar En eso Porque dice Qué raro En el Reino Unido Unos van con el equipo De Gales Otro con el de Inglaterra Otro con el de Irlanda Del Norte En cambio Yo no Yo veo que todos Los suavos Y los bávaros Van con el equipo De Alemania Entonces Sí que Qué me está preguntando Este Pero él no ha leído Que se llaman Reino Unido Que son sectores Que en un momento Determinado Se quedaron Pegados Con goma loca Porque ahora están Escocia Irlanda Que no aceptan Por eso en la abuela Le dicen El Reino Unido El Reino Unido No pero es interesante No no claro Cómo han logrado Con las características Tan diferentes De un Irlandés A un Inglés O un Escocés A un Irlandés A un Inglés Personalmente Son individuos Puchica Pero Pero Es decir Comunicas Y costarricenses Bueno No 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 Por lo menos Hablamos la misma lengua Y los nicaragüenses Nosotros somos Promedio católicos Dicen que aterricemos Dos minutos Un minuto Son ya ¡Gracias!